Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací Guayaquil, la estrella, Guayaquil, la estrella Guayaquil, la perra que surgiste del más grande y no se va Desde la boca del pozo, camino hacia el malecón Me llevo tal impresión de mirar el río Guayaquil Lo de Jaiba, corriendo van hacia el sur La ría baña a su paso, al barrio del asillero Donde nació Barcelona, el ídolo ecuatoriano Lo dice Napolitano, lo dice de corazón Guayaquil, la estrella Guayaquil, la estrella Guayaquil, la perra que surgiste del más grande y no se va Ella es la primera del cielo, del cielo blanco y así Guayaquil, ella saca su bandera Guayaquil, con su pombo estrellado Guayaquil, el del albedo salado Guayaquil, yo te canto en araña Guayaquil, 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 a mi sabor Guayaquil, el cebollaco con su guayaquil Donde nació Juan de Jorge, el viejo de la puta Guayaquil, el del albedo salado Guayaquil, yo te canto en araña Guayaquil, guayaquil ¡Ya!